¿Tu tarjeta es muy buena jugando al escondite? No te preocupes, si no la encuentras puedes apagarla temporalmente y volver a activarla cuando la localices. Es así de sencillo. Desde la posición global, busca tus tarjetas y pulsa en la que has perdido. En el menú superior, selecciona la opción OFF. Para confirmar, introduce las cuatro posiciones de tu clave de firma y pulsa Aceptar. Ya lo tienes. Cuando encuentres tu tarjeta, sigue los mismos pasos y pulsa ON para activarla. También puedes acceder desde el menú superior, pinchando en Mis productos. ¡Qué fácil es apagar y encender tu tarjeta con el Santander!